listo voy a moverme más adelante ok amigos en el video del día de hoy vine a pescar por snake eggs o cabezas de serpiente vengo con mi amigo Robin, él está pescando más adelante y tomamos los kayaks y los pusimos en estos canales lo que estamos usando para pescar las snake eggs son ranas de plástico estos artificiales y los estamos tirando a las orillas las snake eggs viven en lugares que no son muy profundos también tengo que decirles que no es una especie ni venenosa ni eléctrica algunas personas piensan que lo son pero no más adelante en el video les voy a mostrar cómo preparé y comí una bueno amigos se me había acabado la batería de mi cámara y no pude grabar la pelea que tuve pero aquí se las presento esto es una snake egg o cabeza de serpiente a continuación vamos a llevárnoslas y prepararla bueno amigos esta es nuestra captura esto es un snake egg o cabeza de serpiente no pude seguir grabando cuando estaba en el kayak porque sinceramente me concentré mucho en la pesca tuve varios piquetes pero la boca de este pez es bastante dura es un poco difícil meter el anzuelo voy a seguir grabando videos de cómo capturar las snake egg tengo que decirles que esto no es una especie nativa de este lugar se considera bueno es una especie invasora y por ley cada vez que atrapamos uno tenemos que matarlo no se puede transportar viva a otro lugar si nos llega a ver el policía o un guardabosques con uno de estos animales vivos nos vamos a meter en problemas estas no las vamos a llevar a casa pero no se va a desperdiciar ya que la carne de este animal es muy muy buena los asiáticos la consumen muchísimo y en Asia se considera una delicadece creo que se dice no sé si es la palabra correcta pero en Asia es muy apreciada la carne de este pez y en realidad es muy buena es carne blanca tengo que decir que no se ve lo más bonito que han mirado pero su carne es muy buena bueno amigos ya se está oscureciendo es tiempo de que yo me vaya de aquí vamos a llevarnos esto y lo voy a cocinar y ¡Gracias! Bueno amigos, estos fueron los dos filetes que pude sacar de ese pescado De muy buen tamaño, bastante carne tiene Algo curioso que quiero decirles es que la piel en realidad parece como de culebra En realidad parece como si fuera lo de una víbora Pero la carne es blanca y el sabor es muy bueno Vamos ahora a prepararla Bueno amigos, aquí tenemos ya nuestros filetes de cabeza de serpiente Como pueden ver la carne es muy blanca, muy limpia En realidad es muy buena Lo puse a marinar en esta bolsa, lleva aproximadamente una hora Solo le puse un poco de condimentos, sal, pimienta, aceite de oliva Y he traído esta pequeña parrilla Aquí los voy a cocinar a las brasas Solo estoy esperando a que baje un poco la flama Después de eso voy a sacar los filetes He traído un poco de cilantro, cebolla y una salsa verde Y con todo eso me voy a preparar unos tacos de pescado de cabeza de serpiente Bueno amigos, aquí tenemos el pescado Ya está listo Vamos a apurarnos porque está oscureciendo Lo único que vamos a hacer es sacar los filetes Vamos a ponerlos aquí en la tabla Ok, vamos a poner esto a un lado Y en realidad es más de lo que yo puedo comer Esto es fácil para dos personas Solo vamos a sacar un poco de carne Tengo las tortillas Un poco más Vamos a agregar un poco de cilantro y cebolla Un poco de guacamole Salsa verde Y así queda listo Vamos a comer nuestros tacos de cabeza de serpiente Ya he comido anteriormente esto De verdad que entiendo Por qué a los asiáticos les gusta tanto esta carne En realidad sabe muy buena Nada que ver con la tilapia, mucho mejor Mil veces Muy buenos He escuchado que hay restaurantes en Florida Que ya empiezan a vender este tipo de pescado Y no es nada barato Le entre tres tortillas Pero creo que no va a ser suficiente De verdad que saben muy buenos Lo siento que estoy usando las manos Pero no trae nada más Y no me voy a detener por eso La verdad no me voy a detener Los invito amigos a que prueben Si tienen la oportunidad de probar este pez Se llama cabeza de serpiente Snakehead en inglés Háganlo Sabe muy bueno Bueno amigos Creo que eso es todo por hoy Si no me quieren ver comiendo Hasta que me acabe esto Por favor suscribanse al canal Denle un like Y nos mantenemos en contacto Cualquier pregunta que tengan acerca de este pez Dejenla abajo Dejen su comentario Y yo lo voy a estar contestando Muchas gracias por quedarse todo este video conmigo Y compartir que es este video Que será mi primer video Que hago de atrapar algo y cocinarlo Pienso hacer más videos De estos a futuro Bueno amigos Recuerden Suscribirse al canal Y nos mantenemos en contacto Gracias por ver el video Gracias por ver el video